Siento que un sueño para si no lo vuelve a pasar Y me pongo a la mano de la vida de Jesús Y con mis sueños conmigo me quedo Y con mi llena de lo que te pido Y con mi llena de lo que te pido Y con mi llena de lo que te pido Y con mi llena de lo que te pido Y con mi llena de lo que te pido Y con mi llena de lo que te pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!